Venga, nos vamos con la música a otra parte, concretamente al Teatro Kodak de Los Ángeles. ¿El Teatro Kodak es donde revelan las fotos los actores? ¡No! Es donde encontramos al noveno finalista, un actor que como cantante ha hecho sus pinitos. Ah, no, perdón, quería decir que como cantante ha plantado unos pinitos, porque cuando canta la caga... Antonio Banderas, en la Gala de los Oscars. Rema, rema, rema ¿Qué? ¿Qué, Patricia? ¿Qué te parece la ejecución? Hombre, vamos a ver, tampoco es como para ejecutarlo, aunque yo sí que le daría un par de callejas por desafinar. Ya, bueno, pues sí, a pesar de todo, esa canción acabó llevándose el Oscar. Y si quieres darle otro premio, Antonio, y que sea el ganador, manda un SMS con la palabra, botas, pozo y banderas a este número, no a este. Acabamos con Luis Miguel Luchino González. ¡Anda! Luis Miguel Luchino González. Es el Latin King que siempre me he intentado parar en el parking. ¿Eh? No, Luis Miguel Luchino González es el verdadero nombre de Miguel Bosé. ¿Eh? Es el finalistas. Un hombre que es actor, cantante, presentador, director de teatro y hasta superhéroe. Mira, mira. Oye, ¿estás seguro de que es un superhéroe y que tiene poderes? ¿Poderes tiene? Ser superhorterado. Es que no lo has visto con Zambayas. Bueno, pero si quieren que Miguel Bosé gane, pues manden un SMS con la palabra, vota, espacio y Bosé a este número de aquí. Así, el próximo viernes sabremos por fin quién es el famoso español más famoso de la historia. Recuerden, Camilo, Jesurín, Concha, Matagatos, Alejandro, Pérez, Bizarro, Tito, Banderas y Bosé. Y si quiere votar, pues... Y si quiere votar, ¡cállate! Venga ya, hombre, déjame en paz. No tiene bastante con estos diez finalistas. ¿Quién quiere votar por otro? Andaya, por favor. Que gane el mejor o el que le salga a usted de las narices, porque para el premio que se van a llevar. Muchas gracias, Nicky. Qué buen carácter que tiene. Hasta el lunes. Buen fin de... Madre mía. Y llegó el momento de saber dónde está la actualidad internacional de esta semana, o al menos de saber dónde está nuestro reportero encargado de comentarla, Pepe Macías. Hola, Pepe, ¿dónde estás? Hola, Patricia. No te vas a creer lo que me ha pasado. Es que pillé el ascensor para llegar antes y me he quedado encerrado. Pero bueno, no pasa nada porque los chicos de realización, que son muy listos, y alguno incluso tiene estudios, ha conseguido conectar la cámara de seguridad al plató. A significarnos. Señora, que estamos en directo. Pero vamos a ver, Pepe, ¿para qué tomas el ascensor? Si solo es una planta y encima es hacia abajo. ¿Otra con que haga deporte? ¿Me ve gordo? ¿Entonces para qué? Es que no lo entiendo. En fin, a lo que hay noticias de esta semana es Harry Potter. Julio es sin duda el mes de Harry Potter. Se estrena la quinta película y se publicará el séptimo y último libro de la saga. Es verdad. Bueno, bueno, es que ahora hay una auténtica Harry Potter manía. Sí, yo también le tengo manía al de la gafita y la bufanda. Pero el caso es que cada vez es más famoso. Y si no mira lo que ha pasado últimamente... Pues sí, hay una figura en el Museo de Cera de Londres del protagonista de Harry Potter. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Nosotros también tenemos en el programa una figura de Cera tuya. Mira, Pepe, ¿has visto? Mola un montón. Y además, cuando no estás, le hacemos cosas como esta. Mira, ya verás qué divertido. No hay nada como sentirse querido. Pero bueno, a lo que íbamos. Harry Potter por partida doble. Libro y película. ¿Pero qué es mejor? El libro, la película, el póster. Hemos salido a la calle para ver si la gente prefiere la versión fílmica o la literaria. Indudablemente, yo me decanto por la versión literaria. Mucho más rica en matices y descripciones. Hombre, pues la peli es más guapa, ¿no? Tiene más acción, más efectos especiales. Y el libro, pues, no tiene dibujos. Lo siento, pero no tengo ni idea. Harry Potter. ¿En qué equipo juega? Pero, Pepe, si los tres son la misma persona. Y lo peor de todo es que los tres son tú. Por supuesto que hay para la sección, ¿qué quieres? ¿A Robert De Niro? En fin, a lo que iba. Que el martes tuvo lugar el preestreno en Londres de Harry Potter y la Orden del Fénix. Que no tiene nada que ver con el guapo del equipo A. Se estremará en todo el mundo el próximo martes. Y el libro, por otra parte, se estrena el 21 de julio. La autora, evidentemente, mantiene el secreto sobre cómo será el final de la saga. Pues al final Bruce Willis está muerto. No, esa creo que es otra. Pero parece que un hacker informático... Señora, lo que hemos ensayado. Un hacker informático ha desvelado en Internet el final de la saga. Sí, 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 se metió en un ordenador ahí, lo consiguió y dice que muere más de uno. Ajá. ¿Dos? Entre dos y dos millones. Pero bueno, una de las cosas curiosas es que el tipo dice que lo hizo siguiendo los preceptos de Benedicto XVI. Cuando pronunció unas palabras en las que decía que Harry Potter arrastra a los hondo a la fe neopal. Evidentemente, la reacción de la autora no se ha hecho esperar. Había una vez un sumo pontífice malvado que contrató a un hacker informático para fastidiar a una joven y atractiva novelista que había tenido mucho éxito con la saga de Harry Potter. Pero el sumo pontífice le tenía envidia porque sus libros no vendían tanto y el hacker, mediante un sofisticado sistema de descodificación de case con herramientas CGI de identificación de direcciones IP estáticas de usuarios de la red, consiguió meterse en el ordenador de mi editor. Digo, de la joven y atractiva novelista. Pero ella reaccionó rápidamente y despidió a su editor que además era muy malo en la cama. Y colorín colorado, la carrera editorial de ese señor se ha terminado. Pero, es que Pepe, yo no me entero. ¿Se sabe o no se sabe cómo acaba Harry Potter? Hombre, con seguridad, con seguridad, no. ¿Quién ha sido? Sena, gastemos formalidad. En fin, lo que estábamos hablando es que... La siguiente noticia. Ande, ande... Tiene conciencia. La siguiente noticia es que Harry Potter and the Deathly Hallows, el séptimo y último libro de la serie, ya ha vendido 1,6 millones de ejemplares en la red y ha publicado. Las cifras, evidentemente, hablan por sí solas. Mira. Hola, soy una cifra. Mi prima la nata y es un chiquiprecio. Ey, Pepe, que las cifras tienen la misma voz que la autora de Harry Potter. Pues sí, qué casualidad. En fin, el caso es que mucho se ha hablado del final de la saga, pero... ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo acaba realmente? No, mejor aún. Sé lo que hiciste y se ha conseguido un documento único de qué pasa con Harry Potter, 10 años después del último libro. ¿Dónde está la bolita? La bolita está aquí. Ahora vamos a ver dónde está la bolita. Aquí no, aquí no, aquí no. Agua, agua, agua. Hostia, agua. Hay que desaparecer. Hay que desaparecer. Mamone. ¿Dónde está? ¡Hala! Pues sí que se ha estropeado Harry Potter en estos 10 años, ¿no? Pepe, por cierto, ¿dónde está la señora esa que estaba contigo en el ascensor? No nos la hemos tenido que comer. Era un caso de necesidad, como en Vive. Pero si solo llevas cinco minutos ahí encerrado. Ya, pero era la hora de la comida y este señor es muy estricto con los horarios, ¿verdad? Ya, bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Pepe Macías. Gracias. Y muchas gracias a la vez también por estar ahí. Volvemos el lunes, incluido Pepe, si le conseguimos sacar del ascensor, claro. Hasta acá, des un beso. Gracias. 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 ¡Gracias!